Cuando Bolívar Balmón Sacro lanzó este juramento antiimperialista Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma Hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana ¡Viva Bolívar! Como Bolívar cumplió ese juramento Allá en la colina del Monte Sacro, cuando muró frente a su maestro Simón Rodríguez, el gran Robinson de América En un arrebato de inspiración patria Yo aspiro que nosotros sean capaces de ser como Bolívar De cumplir nuestro juramento con el futuro y la felicidad de esta patria Porque esta patria tendrá que ser por hoy y para siempre libre, independiente y soberana ¡Que viva el juramento del Monte Sacro!